Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4109, Dorado Mañana, para este viernes 31 de diciembre, supervisan el sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, Dorado Mañana, su número está aquí, 7-1-2-7 Verifiquemos, 7-1-2-7 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.